Hola amigos Me quedé sin agua De agua voy a tomar mi fila Hola amigos como estan Nos encontramos cerca de Valle de Ángeles Hoy me encuentro con algunos amigos que ustedes ya conocen Que son mochileros Y acá atrás esta Cesar Si no lo recuerdan es el que iba Llorando en la lancha cuando cruzamos La Liberación de las Tortugas Por allá esta Tim que se lo acaban de comer las hormigas Luis que acaba de regar Un par de árboles y Allá atrás esta un amigo Osiel que por cierto es la primera vez que sale En los videos pero Es montado una fea camisa El día de hoy vamos a hacer Una actividad bastante interesante Invitaron aquí la gente de Plantatón básicamente Venimos a una actividad de reforestación Entonces vamos a ver Que tal esta porque ya vimos que hay un montón De muchachos y esperamos Pues que sea una actividad muy muy interesante Y que disfruten de este video No pero si mira que esta Que esta cortado bastante Quiero ver No no rebanan No rebanan No rebanan Con una densidad tan grande como esta Porque el problema es Un... amortiguamiento estamos aproximadamente a unos 1500 metros de altura sobre el nivel del mar o sea que estamos en un lugar bastante alto se le llama también así porque esta es una zona donde pueden habitar puede haber actividad humana pero ese es un grave problema miren ustedes atrás atrás de mí esa gran cantidad de árboles y para arriba y muchos más han sido quemados entonces es un problema bastante serio porque nos estamos quedando sin bosques y el otro problema es que en esta zona también está afectando lo que es la plaga del gorgojo entonces por cada árbol talado o por cada árbol contaminado debería sembrarse tres árboles como mínimo verdad porque no todos sobreviven en condiciones favorables entonces me da bastante tristeza ver esta situación porque poco a poco nos estamos quedando sin bosque nos estamos quedando sin recursos recuerden ustedes que los árboles absorben el dióxido de carbono de la contaminación y nos dan oxígeno y también los árboles nos dan agua entonces si nos quedamos sin árboles nos vamos a quedar sin agua y si nos quedamos sin agua nos vamos a morir entonces por eso es importante que nosotros plantemos árboles donde quiera que ustedes estén no solamente en esta zona porque vienen los muchachos ahí pero realmente es importante hay que hacer conciencia sobre esta problemática y hay una gran cantidad de muchachos de diferentes organizaciones aquí que vienen a sembrar entonces va a ser una actividad muy productiva hola 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 thank you guys mire aquí reforestando por una honduras verde Ya ahorita vamos a proceder a sembrar los arbolitos, aquí miramos a Luis que lleva, bueno, tin, tin es haragán, tin solo lleva un pino, una de las cosas importantes si ustedes van a reforestar en un lugar, aparte, bueno, ese es el fin principal, el asunto es que ustedes deben sembrar, esperate, no me arruinas el video, el asunto es que ustedes deben plantar un árbol que sea endémico de la zona, que significa, esta es una zona, un área donde hay bastante pino y hay bastantes árboles de liquidámbar, entonces aquí llevamos nosotros nuestros pinitos, los chavos solo llevan de uno en uno, pero ya predecimos nosotros que les va a tocar regresar después por cada árbol, entonces mejor, nos llevamos la canasta completa y vamos a lo que venimos, ve los que bonitos, orale, pues si va, papá, si usted ya lo adopto ahora agarrelo, agarre lo mismo, yo y mi papá y me han agotado, tomen agua, tomen agua, y andas bien armado, ahí humildemente como dice el bebé, no, esta bueno para contratarte ahí con el equipo, me he encontrado aquí con un amigo, ¿cómo estás Eric? Muy bien, muy bien Ado, muy contento de estar acá, pero muy triste de ver este paisaje. Es realmente impactante y te consterna mucho, viejo. Bastante, tanto es lamentable por el que lo hizo, pero también es lamentable por la indiferencia de muchos, que me incluyo, que a veces por vivir nuestra vida, dejamos de percibir dónde vivimos. Pues no hacemos nada al respecto, pero una frase que me dijo alguien ayer, en vez de preocuparnos, hay que ocuparnos. Seguro que sí, entonces, yo estoy muy contento de ser parte de esta campaña y a ustedes que nos están viendo, anímense, porque es lo único que nos queda, hasta ahora, la tierra es el único lugar que tenemos para vivir, entonces tienen que cuidarla. Y por aquí me he encontrado un par de guapas, a ver, seguro ya las conocen. Me voy a sentar por aquí, estoy con Daniela. ¿Cómo estás Daniela? Bien, súper contenta. Y aquí tengo a Iliana, no te había olvidado. ¿Qué pasa? ¿Qué tal Daniela? Todo bien, pues uno, algo impactada por el paisaje y dos, también estoy súper contenta por la cantidad de personas que hay aquí Ado. Ay, sí. Ay, ¿cómo tú no ves? Oíme, no, no. Creo que comí muchas baleadas hoy, acabo de tronar el tronco. Fue él, mira. Es que le pesa. Mira, no sé si, pensé que nos habíamos sentado en un carpón. ¿Y vos qué tal, Iliana? Pues fíjate que esta es la segunda vez con plantatón que estoy haciendo en este año, estoy bien contenta, este es mi tercer arbolito. Y bueno, estamos luchando hoy, todos nosotros por un Honduras más verde, entonces estoy bien feliz por eso. Yo también me siento contento de estar aquí y de estar con estas guapas mujeres. Por si no lo saben, Daniela tiene un canal en YouTube, así que se lo voy a dejar en la descripción. Hace cosas, como dirían los mexicanos, muy chidas. Y en Cuba, ¿cómo lo dirían Daniela? En Cuba, ala, no sé. Sí, pues que Daniela anduvo en Cuba. ¡Sí, Cuba hermoso! Y otras también, ¿verdad? Pero sí, a ver cuando Ado va para San Pedro, porque yo soy de San Pedro y Ado solo ha ido a las playas, pero yo no te viste en San Pedro. Es que fíjate que solo paso de paso, por así decirlo. Pero sí, tengo pendiente y cuando vaya a San Pedro, a San Pedro, me tenés que llevar a buscar unos buenos pollos chucos. Hay un montón de lugares, así que... Entonces, like, like, para que Daniela nos lleve a buscar pollos chucos, su canal en la descripción. Y vos también tenés que unirte. Sí, también invíteme para que se llene de guapa nuestro canal. ¿Qué pedo? ¿Ya se embró entonces? ¿Ah? ¿Ya se embró entonces? Nadita. Nadita, pedo. Nadita. Para nada lo van a putear en su casa, entonces. ¿Qué pedo? ¿Cuántas se embró ya? ¡Eres molevago! Que a veces pierde muchos profesionales. ¿Está grabando? ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? ¡Hola! Amigos, estoy aquí con la guapa Loren. Contén un poquito qué estamos haciendo. Bueno, mira, estamos formando parte de esta gran campaña de reforestación porque juntos queremos un Honduras más verde. Estamos en la obligación de venir a plantar arbolitos a estas zonas que han sido dañadas por muchos incendios. Así que todos a plantatones. ¿Dónde lo vamos a sembrar, mamá? ¿Aquí? ¿Es que el niño quiere sembrar? Aquí, mamá. Yo digo que aquí o ahí. Porque la separación de 10... ¿Cómo te sientes con esta experiencia? ¡Súper! ¡Uy, qué buena pose! ¿Cuál? Espérate, este es mi lado bueno. ¡Qué hombre! Me salen los rayados. Espérate, espérate. Ahora. Gracias, Sergio. ¡A ver que no te vayas en mi tierra hasta allá! ¡Vamos a ver que tú, que tú ya iba a ver la de tuve de pollo, gracias! ¡Cuidado ahí! ¡Hombre trabajando! Pelones, por favor. ¡Como, tiene cola en la cabeza! ¡Ya anda casco, no lo estés molestando! ¡Ya anda casco, ya no lo estés molestando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te grabaron! ¡Pero, ven! ¡Pero, ven! ¡Pero, ven! ¡Pero, ven! ¡Pero, ven! ¡Pero, ven! Variables. De aquí es el guitarra. ¿Solo es la profundidad de la bolsita? ¿Vale una más? No te vise, no te vise. Va a llover. La bala nada más. El croma. Siliana. Ahí está bien, ¿va? Sí. Seguire. Dijun. Vamos a probar las botas. Seguire lo mucho. No creo. No creo que hay mucho. No creo que hay mucho. Me lo son. No creo pues. No creo que hay mucho. No creo que hay más. No creo que hay mucho. Vamos a probar. crees que es realmente importante entonces ustedes que me están viendo bueno me siento bastante bien contento de estar en esta actividad primero porque yo les he dicho muchas veces hay que hacer algo por nuestra tierra por nuestro planeta que es el único que tenemos para vivir entonces si nosotros solamente somos espectadores y nos preocupamos y no hacemos nada estamos malos ya tenemos que actuar o sea no importa no necesariamente en una zona como ésta ustedes pueden sembrar un arbolito en su casa imagínense una colonia donde hayan 300 casas y que cada casa tenga un arbolito serían 300 árboles sería una colonia muy fresca y con un ambiente muy agradable ah 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 2 ah amigos ya terminamos y bueno fue una jornada bastante productiva una jornada no extensa es algo que se puede hacer súper rápido que se debería hacer en muchos lugares ustedes desde donde me están viendo pueden hacerlo también pueden sumarse pueden buscar las redes de planta ton h n pero también desde donde sea desde su casa ustedes pueden sembrar un arbolito como se los he estado repitiendo aquí atrás de mí se encuentran los chicos bueno la mayoría son mochileros vamos menos o si el que nunca viajaba hay que llevarlo hombre pues bueno amigos aquí hay un contraste bastante grande acá atrás tenemos un hermoso bosque y aquí atrás lo que solía ser un bosque con esto con esto me despido para dejarles ese mensaje que estamos haciendo por nuestra tierra por nuestro planeta por nuestro país por nuestro hogar así que ya es momento pues que todos reforestemos por un honduras más verde por un país más verde por un mundo más verde sin menos basura sin plástico pongamos un granito de arena pongamos un poquito de nuestra parte que no nos cuesta nada chavos eso ha sido todo por este vídeo les mando un gran abrazo y hay los vídeos a la próxima a quien soy yo a